La Junta Intercomunal de Tres Perdón, 2021 y el 2025 Y tuvo un juramento hermoso por la Santa Federación Es más, acá dicen ultra kirchnerista Lo que significa que para nosotros es maravillosa Y integrante de la cámpora Yo me he sacado varias fotos a lo largo de los años con la cámpora Porque los veteranos de guerra no quieren sacarse fotos con la cámpora Porque no sé qué carajo tienen esos problemas de ellos Yo lo que veo es que cuando veo la bandera de Malvinas Son todo de la cámpora Las otras agrupaciones no ponen Malvinas en la bandera Pero es algo real eso Y yo siempre lo digo Me acuerdo de la última vez ¿Qué fue? Uno de las concentraciones Iban con una bandera enorme con las Malvinas Maravilloso Entonces, ¿cómo yo voy a irme? Que me vaya con el PRO Hace una bandera de Gran Bretaña Perdón, no, yo no es que quiera Yo sé que vos estás en política Pero para nosotros eso que hacen es muy importante Y además una defensora del nacionalismo latinoamericano Que también es importante ¿Cómo estás, Berenice? ¿Qué tal? Buenas noches Hola Héctor, ¿cómo andas? Buenas noches Hola Gaby ¿Cómo andan? Gracias por la invitación Y sí, somos todos malvineros en la cámpora Por supuesto Y por eso estamos con ustedes Yo cuando inauguraban el Museo de Malvinas Estuve con la cámpora de Quilmes Me saqué una linda foto ahí con ellos ¿Qué te iba a decir? Y cuando me preguntan digo ¿Y? Pero son los únicos que tienen las Malvinas en la bandera Puede ser que algún grupo de izquierda también lo tenga Pero son los únicos O sea, yo no sé por qué los radicales no lo tienen No tiene sentido Se supone que los radicales tienen un trato de una historia Mira, ahora voy a mostrar una imagen Porque estamos en YouTube Que es la lámina donde está lo del Día de la Mujer Que estuvimos hablando de su origen y demás Y donde están las mujeres argentinas Muchas de ellas reconocidas históricamente En la lucha por los derechos No solamente los derechos de la mujer También por los derechos sociales De todos los argentinos Por la independencia Y destacábamos acá La de Carlotto Esta que es una construcción así artística Donde está la mamá de un compañero caído Y pareciera que viniera el espíritu del compañero caído En Malvinas a saludarla La submarinista que murió en el Ara San Juan Y nuestra Cristina, defensora de Malvinas Y esto, bueno, fue parte de nuestro homenaje Estuvimos explicando, ¿viste? Porque hay una confusión, Berenice Vos esto la debes saber El día, el 8 de marzo Es por 1857 Que fue la manifestación de las trabajadoras textiles En Nueva York Por la explotación que había Y dice que hubo represión Y que mataron a 120 Y después está el color lila Y ahí viene el otro tema de 1911 Que fue la fábrica que se quemó Que estaban las trabajadoras Que murieron muchas de ellas Que habían cerrado la puerta Para evitar que hubiera robos Y bueno, fue un desastre Sí, sí, sí Así que, bueno ¿Cómo pasaste el 8 de marzo? Y bueno, este 8 de marzo fue Un día especial Porque el 9 de marzo también Al día siguiente Recibíamos los fundamentos De la sentencia Del juicio a nuestra compañera Y nuestra referente Cristina Entonces, creo que Desde el feminismo popular Al cual intento contribuir Y de cual me siento parte Es también poder Cada año, cada jornada de lucha También poderle poner un significado En lo que estamos viviendo en este momento Y creo que la persecución política La política a Cristina La persecución judicial El intento de proscripción También tiene mucho que ver Con su condición de mujer Los poderes que ha enfrentado Durante su primer mandato En su segundo mandato También lograron También lograron durante todos esos años Una persecución Una estigmatización Y conductas muy misóginas Con respecto a Cristina En cuanto a su condición de líder Y referente de un proceso histórico De continuidad de un proceso histórico Tan grande como es el peronismo Entonces, a mí me gusta también El 8M Reivindicar fuertemente A nuestras compañeras Creo que la reivindicación De nuestras compañeras Incluyo en ellas a Cristina Tiene que ver con la construcción De un feminismo popular Que tiene luchas concretas Además de obviamente Todas las consignas Que han abonado A la jornada del 8M Pero bueno, nada Eso también significó Un gran debate Con las organizaciones Del Movimiento de Mujeres Y demás Que luego de la marcha Nos dirigimos a tribunales Que se hizo una vigilia Que la vigilia fue En ese lugar específico No solamente porque Al día siguiente Se iban a publicar Los fundamentos de la sentencia Sino que también es parte De las reivindicaciones Del Movimiento de Mujeres Del Feminismo Nacional Popular El poder construir Y el poder luchar Para la construcción De una justicia democrática Y feminista Me parece que Se entroncaban las luchas Y que estuvo bueno ¿No? Además de la movilización Histórica Que viene siendo Estos últimos años Y que ha cobrado Una mayor masividad Producto de De la militancia De todas las compañeras Me parecía muy bien Que además Pusiéramos un poco De relieve Lo que estaba pasando Con una de las mujeres Más importantes De las últimas décadas De la historia De nuestro país No me cabe duda Yo tengo dicho Que es el personaje Político más importante De los primeros 25 años Del siglo XXI En Argentina Pero lo es Históricamente Vos sabés que a mí me gusta Mucho la historia Estudio historia Desde los 10 años Para decirlo Visto la línea liberal Y la La rosista también Y Y haciendo un análisis histórico Es un personaje Determinante De nuestra historia Así como lo fue Perón Yo lo digo Un peronista por ahí Más típico Me mata por eso Pero bueno Lo lamento Yo soy un hombre Del siglo XXI Y Sí Y la estigmatizaron mucho Me acuerdo las revistas De esta noticia Es una porquería eso A mí me daba vergüenza Sí Fueron muchísimas tapas Muchísimas tapas Que hicieron referencia En esto de Justamente Lo que decíamos De su condición de mujer Tapas Con respecto A su salud mental Tapas Con respecto A su condición De De género Tapas Con respecto A Cuestiones De 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 un goce Político Bueno Nada Están todas las tapas Principalmente la revista Noticias Claro Ni hablar de las tapas De Clarín Lo que pasa es que la revista Noticias Bueno Cristina No sé si se acuerdan El dibujo De Cristina Con la cinta Señalada Con la cruz En la boca Silenciándola En estos años Fueron muchas Las tapas Las noticias Y demás Que Que bueno Que obviamente Es encarnizado Contra Contra Cristina Pero que en realidad Es contra todo Nuestro pueblo ¿No? Y con Contra un destino Que se quiere construir A lo largo De todas estas décadas ¿No? Que tiene que ver Con Con la soberanía Política Con la independencia Económica Con la justicia Social Y bueno Y en este momento El reivindicar ¿No? En su rol Pero a partir De lo que Se hizo en su momento De lo que Se dio continuidad Y sobre todo También De los momentos O de las luchas Que estamos Atravesando En la actualidad Y que son también Las que se van a Profundizar En un futuro Inmediato Que son Puntualmente Las que tienen Que ver Con la soberanía Política Y la independencia Económica En cuanto A A la relación De nuestro país Con el Fondo Monetario Internacional Y la cantidad De De compromisos Económicos Asumidos Y de la manera En que se han Asumido Esos compromisos Y en ese Refinanciamiento De la deuda Porque no fue Una reestructuración Fue un refinanciamiento Que realmente También va a poner En peligro Y está Atentando Incluso En la actualidad Y en tiempo Presente Nuestra soberanía Política Nuestra soberanía Política En cuanto A nuestra capacidad De que Seamos El presidente Que elegimos O las autoridades Que elegimos Quienes nos Gobiernan Pero también Incluso En la defensa De nuestros Derechos Naturales Y estratégicos Creo que Todo tiene que ver Con todo Aunque Los medios De comunicación Traten De Poner en compartimentos Estancos Cada una De estas discusiones Y de hacer Invisible El hilo Conductor De Un proyecto De dependencia Que se viene Instalando O que trata De instalarse Históricamente En nuestro país Existe Es obligación Nuestra Correr Ese velo Es obligación Nuestra Organizarnos Y es obligación Nuestra Combatirlo Claro Por eso Estamos con Ustedes Vos fíjate Que nuestro grupo Se llama Grupo Por Soberanía Porque Vimos El tema Primero De la soberanía Aplicado A nuestro Territorio Y Obviamente Atlántico Sur Malvinas Y nos dimos cuenta No Esos están ahí Por La Antártida Además Y ahí viene Cristina Que dice Ey Ustedes creen Que es por La pesca No No Ahí Esa base Nos está monitoreando A todo El litoral Continental También O sea Que ahí estaba El otro problema De independencia Y nos juntamos Acá está Gabriela San Pedro Que estuvo En la marcha Tres veces Estuvo El grupo Por Soberanía En la marcha Contra Lewis Lo que se llama La extranjerización De la tierra Y después Encontramos Que también Estaba el tema Del Paraná Que hay un Comercio internacional Muy importante Y cómo manejamos Esas divisas Fundamentales Del comercio internacional Y es otro tema De soberanía La pesca En la milla 201 Otro tema De soberanía Lo como vos Muy bien decir Los recursos minerales Otro tema De soberanía Y todo eso recae En tres principios Que sostenemos Y por eso estamos Con ustedes En el grupo Por soberanía Que es la soberanía Política Que es el gobierno En interés De nuestro pueblo En interés De nuestro pueblo Que es la base De la democracia Y no la república Oligárquica Que quieren ellos Por eso hablan Tanto de república La soberanía Económica Que es usar Nuestros recursos Materiales Y la fuerza Y cultura De nuestro pueblo En beneficio Del propio pueblo Nuestro Y la soberanía Y la soberanía cultural Que no es ser xenófobos Y no poder generar Nuestras producciones Culturales Propias Así que estamos Junto a ustedes En esto Llevamos muchos años Hicimos mucha militancia Durante el macrismo Porque nos pareció Que nos llevaban puestos Directamente Regalaban todo Y ahora Nuestros compatriotas Hay que enseñar Hay que charlar Con ellos Para que comprendan Que Ha sido un tiempo difícil Que quizás Por ahí no Aceptamos la crítica De que no hubo La voluntad Determinante Que tenía que haber ido Y errores En cosas estratégicas Porque por una cosa Sabés Berenice No haber contado El desastre Que hizo el macrismo Nosotros Llevamos dos años Nos la pasamos Explicando lo que fue La bicicleta financiera Y explicando Cómo destrozó Las reservas Financieras A propósito Para dejarnos En este estado De indefensión Yo creo que eso Lo tenían que haber explicado Desde el 2019 Para que la gente Lo entendiera Para que nuestros compatriotas Lo entendieran Porque ahora Sabés que nos pasa Berenice te cuento Mucha gente cree Que la deuda La tomó Como la tuvo Que renegociar O Alberto Cree que la tomó En el frente de todos La deuda Vos me entendés Lo que te estoy diciendo Y Si no hacemos Un trabajo con eso Encajamos todos Los daños nosotros Es que Perdón Me presento Soy Florencio Morales Soy también Veterano En Malvinas Médico Soldado Médico En Malvinas Y Hice Digamos Mis primeras prácticas De medicina En Malvinas Y integrantes Y integrantes Del grupo Por soberanía Pero No hay que olvidar También Bueno Y siempre lo hablamos Y lo sabemos Que Nos pasó por arriba Una pandemia Una situación Única En la historia De Por lo menos Que representan Que representan En esos dos países En esos dos países Que fueron manejados Uno por Donald Trump Y el otro por Jair Bolsonaro Quienes Dijeron Esto no es nada Es una gripecina Tomen Sí Lo mismo Lo mismo que dijo Macri Lo mismo que dijo Macri Que se muera Que tenga que morir Que también acá Se tomó una actitud Totalmente distinta Eso fue Boris Johnson El que dijo Eso hay que decirlo Eso hay que decir Yo lo entiendo Pero cuando vos tenés En la bolsa La salud No pensás más En la salud Eso solo quiero decir ¿No es cierto? No Sí Yo creo que No solamente El aspecto Sanitario Se obró bien Sino también De Económico De la cuestión Socioeconómica ¿No? Sí, sí, sí Yo creo que La cuestión De De lo que fue El ASCO De lo que fue La comunicación Con la población De lo que fue Toda la gestión En cuanto a Conseguir Lo más rápido Posible Las vacunas Recuerden Que Que tuvimos Algunas Yo recuerdo Porque Es verdad Que con el diario Del lunes Y que también La memoria Trata de No De borrar Algunos Momentos Que fueron De mucha Incertidumbre Pero Me acuerdo En un discurso Cristina Diciendo No sabíamos Donde iba a terminar Esto Porque además Veíamos En la otra parte Del mundo Ya avanzada La pandemia La cantidad De muertos Esto También La decisión Política De no tener Un estado Presente Nosotros Tuvimos que hacer Frente a eso Y veníamos De un gobierno Que había Desarticulado Y que había Anulado El ministerio De salud Que No contento Y no conforme Con haber Desarticulado La principal Enredamiento Con la que contaba Un gobierno Para hacer Frente a una Pandemia Después Empezó Una gran cantidad De campañas Sucias De propaganda Con respecto A la cuestión Antivacunas A la cuestión Del aislamiento Sacar la gente A la calle Son unos criminales ¿Cómo vas a sacar La calle De la calle? Hubo Quema de barbijos Yo creo que a veces Se borra eso Si nosotros Hoy pusiéramos Una foto De que quienes Quemaban Los barbijos Son los que Hoy también Quieren presentarse Y disputar Electoralmente En las elecciones Para presidente Y mirá Estamos hablando De dos años Atrás Son datos Que quedan Perdidos ¿Viste? Yo los llamé Perdón 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 Yo los denominé Los chiflados Del obelisco De hecho Cada vez que veía En los noticieros Yo decía Irónicamente O tal vez Tratando de buscarle El humor A la situación Los llamaban Los chiflados Del obelisco Y tan chiflados Estaban Que varios de ellos Fallecieron Sí, sí Florencio fue Nuestro agente informador E informábamos Sobre cuál era La característica De la pandemia Lo que había que hacer Porque en esa época Estábamos al aire Y estuvimos trabajando Un montón Y criticando Como hacía él La locura Que hacía el PRO Es la verdad Y que además Digo Hubo Un gran esfuerzo Yo no sé Si recordamos Los módulos De hospitales Que se tuvieron De crear Los vacunatorios El IFE Que si bien En algunas Maneras De implementación Quizás Se podrían Haber logrado Mejor Pero Hubo una decisión Política De acompañar A parte De nuestro pueblo Que se estaba Cayendo del mapa Y hubo Hubo también Para el sector Empresarial Hubo distintas medidas Que fueron Más allá De la sanidad Y después de eso ¿Por qué no hubo Una campaña De propaganda ¿Por qué no hubo Una campaña De propaganda Decisiva En todos los lugares Diciendo Miren Vencimos juntos A la pandemia ¿Por qué no salimos A la calle? Yo creo que hubo Yo creo que después Bueno Fue muy suave Operaciones En el medio No Como nada Después Carne podrida Que se yo Recordemos esto Nosotros estuvimos Muchas semanas En el comienzo De la pandemia En la que Nuestro pueblo Aplaudía A nuestras médicas A nuestros médicos A nuestros enfermeros Y enfermeras Y dos años después No me acuerdo bien La fecha Pero O un año y medio después Por ejemplo Horacio Rodríguez Larreta El jefe de gobierno De la ciudad de Buenos Aires Los reprimió Por un pedido Totalmente legítimo Que eran Que sean considerados Lo que es Reconocidos Como Confeccionales En el sistema De salud Y por lo tanto Reconocidos Económicamente No salarialmente Estamos hablando Entonces Hay Yo creo que No se puede siempre Caer en la explicación Sencilla De la manipulación Mediática Pero Imagínense Si ya existe Una fuerte manipulación O un rol Muy específico De los medios De comunicación En cuanto A determinados Comportamientos sociales Imagínense lo que fue La pandemia Donde principalmente Estábamos hablando Estábamos hablando De una situación En la que hoy Por el día Que va el lunes Lo vemos De otra manera Pero en ese momento No sabíamos realmente En qué iba A terminar O si realmente Se iba a poder Controlar O qué iba a suceder Entonces uno Lo puede analizar Lo comprende Porque tiene Determinadas herramientas Porque también Tiene ámbitos Colectivos Sobre todo Ámbitos colectivos Que puede hacer Un análisis O que puede caracterizar En cómo actúan Los distintos grupos Económicos En Argentina Cómo actúan Sus representaciones Políticas Pero bueno Es tarea Del militante De todos estos debates En cada uno De los lugares En los que sea posible Y en los que no sea posible También En los medios En la calle En las escuelas En los clubes En las cooperadoras Es uno a uno O sea Y me parece Que a veces Uno dice Bueno Pero quizás El gobierno Cómo no hizo Una propaganda Yo recuerdo Que siempre Históricamente Nosotros Nos reprochamos La cuestión De la comunicación Con el conjunto De la población De nuestro pueblo Y yo creo Que lo que Tenemos que poner En mucho valor En mucho valor Son aquellos Argentinos Y argentinos Invisibles Invisibles Que pechearon La pandemia Que se la pusieron Al hombro Que juntaron Morfi Que hicieron Hoyas populares Que ayudaron A la gente A inscribirse En el IFE Que acompañaron A los adultos Mayores Hubo un gran sistema Digo Porque estuvo eso Pero también Después hubo Un afianzamiento De lazos solidarios En nuestro pueblo Que siempre Se invisibiliza Y que la verdad Que uno No le puede pedir A TN Que lo ponga En valor Lo tenemos Que poner En valor A nosotros Porque Fue Las buenas Decisiones Del gobierno Pero fue Nuestro pueblo Fue también Nuestra militancia La que permitió Salir adelante Siempre Todo Recae En el esfuerzo De cada Argentino Y cada Argentina Son las buenas Decisiones De un gobierno Las que si Fueron Acertadas Que yo creo Que la pandemia Es uno De los principales Logros Que tuvo el gobierno Enfrente de todos Pero sobre todo Hubo un pueblo Que acompañó Que acompañó Muchísimo Y que eso Es muy invisibilizado Permanentemente ¿Viste? Imagínense Que después De la pandemia Todas las discusiones En cuanto a A las tareas Sociocomunitarias Al reconocimiento De las tareas De cuidado Todavía hoy Seguimos discutiendo Su importancia Y tuvimos Una pandemia En el medio Que las pusieron En la superficie Que se nos enrostró En la jeta Y todavía hoy Hay que estar Argumentando El lugar importante Que tienen Las tareas De cuidado Y el reconocimiento Estatal Que deberían tener A partir de Políticas públicas Estas cuestiones Entonces ¿Qué sé yo? O sea Siempre Los enemigos Del pueblo Van a Van a operar A partir De sus intereses Y mientras Empobrecía Gran parte De nuestro pueblo Hubo sectores De la economía Argentina Que se enriquecieron Bueno Bueno El aporte A las grandes Fortunas Que se sanciona El 17 de noviembre Es un poco También De la demostración ¿No? Bueno En la pandemia Hubo Obviamente Un parate Un parate De la actividad De la actividad Económica Que impactó Muchísimo En todos los sectores De nuestro pueblo Pero también Hubo un sector Minoritario Que se enriqueció Muchísimo Que abonó A la especulación ¿No? Y también Hubo un sector Que se llenó Los bolsillos Y que después Fue una pelea También plantear Bueno Que se aporte Que se aporte Y que se aporte Con un destino Determinado Y hay que saber De dónde viene La plata Porque Está bueno Ponerle nombre ¿No? A esa oligarquía Que siempre Se esconde Tras bambalinas ¿No? A ese sector Financiero A ese poder Económico Financiero Concentrado Que ha ganado En hegemonía En los últimos Cuarenta años De nuestro país ¿No? Porque destruyendo Un modelo industrialista Y siendo hegemónico ¿No? Como grupo social Y hay que también Ponerle nombre A esas personas Entonces Acá lo hacemos Le llamamos Procambiemos Y libertarios Pero porque tenemos Libertad de opinar Somos así ¿Viste? Pero bueno Son todas nuestras tareas ¿No? Clarín Lo que vos quieras decir Los militantes Y los militantes Clarín Buggibor Este Dreyfus Cuando hablamos Del litoral O sea Los nombramos a todos Yo antes de darle El pase a Gabriela Quería decir que ¿Sabes que me acordaba Escuchándote Tal cual decías Al infeliz Del hijo de Leuco Festejando La cantidad de muertos Yo eso no me lo banco Eso es de mal Bicho mal Eso no se hace No se festeja La cantidad de muertos Y por contraposición A la compañera Que trabajaba En un comedor Que murió ¿Te acordás? De COVID Sí Trabajando Vos fijate Que diferencia Forma distinta De ver Nuestra Argentina ¿No? Para uno Es un lugar Donde saca recursos Y no le importa Lo que le pase Al pueblo Y la otra Murió trabajando Para la comunidad Y nosotros trabajamos Con Ricardo Solé Que es veterano De guerra En la comuna 4 También Llevando elementos De higiene Y de O sea También trabajamos En eso Por eso lo entendemos Todo lo que vos dijiste Sí ¿Qué querías decir Gabriela? Perdóname No Me parece Importante Remarcar Y resaltar Como los modelos Que se proponen Para Organizar Un país Para Para hacer Vivible Una sociedad En un país El modelo Nacional y popular Que propone Un modelo Socialmente Justo Económicamente Libre Políticamente Soberano Bueno Empecemos A ubicarnos En esa situación No para Para decir Todo lo que Hicimos Todo lo que Lo que Nos proponemos O todo lo que Insistimos Nosotros Cualquier otro Militante Y aún más Los funcionarios Algunos De una manera O de otra Con errores Y con aciertos Pero Pero cuál ¿Cuál es el modelo Que a uno Se le representa Como posible Y vivible En lo personal? Esto posible Y vivible En lo personal Uno lo transmite En general En general Como decimos Nosotros Y como Bien lo señala Berenice Hay anonimato Hay anonimato De los ciudadanos Y anonimato De los funcionarios Porque Muchos No sabemos Exactamente Lo que hacen Diariamente Y aún Los que Sí tienen La responsabilidad De ejecutar Una Una política Pública Como Como el presidente O la cámara O aún La justicia Hay muchos Que no sabemos Y hay muchos Que sí Porque tienen Una alta Responsabilidad Y no se puede evitar Entonces Seguida Se dice Ay Alberto Ay Cristina No, no Y me parece Muy interesante Lo que marcaba Derenice Del 8 Del 8M Porque La política A mi gusto Y a nuestro gusto Y en parte Este De De la militancia Lo piensa así Y de los funcionarios También Hay que ubicarse En la realidad En lo diario Entonces ¿Qué es lo diario Que está pasando? Y Tenemos Una situación Este De un juicio Y un funcionamiento Este De De la justicia Que está Por fuera De la situación Legal Sea Cristina O sea cualquiera Porque a cualquiera Nos puede pasar Pues bien Pusimos en el centro La situación De Cristina Fernández De Kirchner Porque es esta La actualidad Y es esta Un punto de representación Para todos El esfuerzo Que tiene que hacer A mi gusto Y a nuestro gusto Y al gusto De las necesidades ciudadanas Es que la política Cuando va a dar Una opinión Para compartir Para hablar Para crear Grupo y organización Que es esto Que ayuda a la reflexión Como decía Berenice Tiene que apoyarse En las situaciones Presentes Actuales Urgentes Este Y eso Esa situación Es un buen camino Para la amplitud ¿No? Para pensar Ampliamente ¿Qué significa Socialmente justo Económicamente libre Políticamente soberano Este En este sentido Me parece Que Situaciones Como el 8M Como la vigilia Como Este acto Que estuvo En Avellaneda Que si querés Nos podés comentar Algunos ejes Ponen En la vista Muestran Lo que es La capacidad Organizativa Y organizada Ambas cosas De la Ciudadanía Si Mira Yo lo que quería decir Era que este Es un programa Que hacemos Veteranos de la Guerra De Malvinas Y compatriotas Compatriotas Verdaderamente Patriotas Y por eso Para nosotros No hay duda De que el lofer O guerra jurídica Es un instrumento De dominación Hemisférica Que se cocinó En Estados Unidos Que lo han bajado A Ecuador Brasil Paraguay Y a la Argentina Que es la víctima actual Y que quiere una democracia Por esa vía O sea La sentencia Y los fundamentos Son dos actos políticos De proscripción Punto Así lo presentamos acá Así que en eso Estamos totalmente de acuerdo Quería mostrar una lámina Porque sabés que estamos En Youtube Y tenemos que ir armando Todo así En esta lámina Está una Una remera británica Y dice No uses la bandera Del pirata Y una de Estados Unidos Que dice No uses la bandera Del imperio Usa la mejor de todas La tuya Loco Dice ¿No? Que es algo que La cámpora ha apoyado Y por eso Te llevamos un proyecto Que esperemos Que los argentinos De bien lo impulsen Que es para desgrabar A los comercios Que promuevan La venta de ropa Con la bandera De nuestro país La celeste y blanca Que nos representa a todos Que ese es el símbolo Es el pueblo argentino Y este Por la cantidad De objetos que ha habido Viste Comercializado Con la bandera británica Y Pero que sea real Viste No solamente Que el comercio Tenga unas remeritas Con la bandera argentina Sino que Promueva que la compren Y ahí Así como promuevan Que por moda Han promovido la otra Viste Y acá les muestro La lámina En Youtube De esa iniciativa Que te hemos llevado Porque sabemos Que vos levantás Esa bandera Totalmente Sí Son Son Las cuestiones Del coloniaje ¿No? Las que Las que a veces En esos siglos Invisibles Hacen que Que un argentino Lleve en su pecho En vez de la bandera argentina La bandera Pirata Pero bueno En todos lados Berenice Disculpame Recuerdo haber caminado Por Río Y ver Un negocio de ropa Que se llama United Kingdom Of Ipanema Y los símbolos Eran todos británicos En la ropa Muy linda Pero totalmente Ese coloniaje Que atraviesa Gran parte Del mundo occidental Y no occidental Nosotros hicimos Una campaña Con Kevitton Y por eso Kevitton Hizo las remeras Con la bandera argentina Porque eran todas Con bandera británica Empezamos a hacer campañas Mandarlo al frente En las redes Y ahí cambió Pero bueno Son cosas que hay que hacer Tenés que defender Tu propia cultura ¿No? Berenice Totalmente Sí, sí Sí Porque es la cultura Son las pautas culturales De consumo Digo Implican un montón De cuestiones Y tienen que ver Yo creo Con algo que quizás Es más profundo Pero que uno no lo piensa En el momento En que agarra una pilcha Y se la pone A la mañana Pero que tiene que ver Con el autoestima También de nuestro pueblo Y con esa cuestión De bueno Siempre Siempre Viste Porque yo creo que Hasta podemos hacer Un paralelismo Entre La venta de productos ¿Me entendés? Tanto sea culturales Como textiles Con la bandera Inglesa Con la bandera Norteamericana Con Otras campañas Que creo que van De la mano De esto de Este país no tiene arreglo Este país es una mierda Nunca vamos a salir Del tacho ¿No? Como los argentinos Tenemos la culpa De absolutamente todo Somos los peores del mundo La meritocracia Por eso la La universidad Con algo Que va quedando ¿Viste? En cada una De nuestras cabezas ¿Viste? Y que después No es que es inocente No es inocente Todo el tiempo Que le estén ¿No? Diciendo a nuestro pueblo Que Que no sirve para nada Porque Quizás Al que todo el tiempo Le repiten Que no sirva para nada Posiblemente Ande de rodillas Por este mundo Entonces creo que La columna Perdona Pero la columna Que La música Que programé Un ratito Antes de que vos entraras Tenía que ver con eso Este país de mierda Dio A un Atahualpa Yupanqui Que fue admirado Por el mundo Que fue admirado Por una Edith Piaf Tuvimos a un Cortázar Admirado Por todo el mundo A un Piazola Programé Nada menos Que a uno de los grandes Violonchelistas De la humanidad De la historia De la humanidad Que es Yoyoma Tocando a Piazola Programé a Coldplay Tocando a Gustavo Cerati Programé a Luis Miguel Cantando a Gardel Y O al Gato Barbieri Haciendo la música En la película De Bertolucci El último tango En París Este O Fito Paez Con Caetano Veroso Y así hay Estamos llenos De fotos Gardel con Chaplin La amistad de Gardel Con Chaplin Por ejemplo O Tantas Tantas otras Ejemplos De como La cultura Argentina Fue Disparzándose Por el mundo Y fue tomada Y reconocida Entonces No es un Sabes que te Bravo Te quería decir algo Adoptó A un francés Llamado Carlos Garbel Acá estoy mostrando Un enorme Mural Porque Viste Esto es Ahora Se hace por Youtube También Un mural De Quillo la Cámpora De Avellaneda Y hablamos con ellos Nosotros también Dimos una pincelada De cuando Fue cuando murió Maradona Nos acordamos De tu De tu juramento Maravilloso Entonces Y acá se ve a Maradona Y nosotros le dijimos Che, ¿Por qué no la pintan En mitad de las Malvinas? No sé si lo podés ver Por Youtube Pero está Maradona Esto está en Avellaneda Está el mural Maradona entre las dos Malvinas Entre las dos Islas Malvinas Así que Te entendemos Cuando juraste Por Por el Diego Súper Maradona Y ese partido Que quedó en la memoria Colectiva De todos los argentinos Y las argentinas Ahora Volviendo a la situación Perdón Sí, sí Perdón Volviendo a la situación De la realidad Que era lo que habíamos Conversado antes De cómo La política Y esto se dice A diario Tiene que bajar A territorio ¿Qué quiere decir Bajar a territorio? Bueno Pues bien Ubicar los problemas Puntuales Y cruciantes Del momento ¿No? Por eso hablábamos De esta situación Particular De esa persona En especial Que puede ser Representativa De tantas otras Y del mal funcionamiento De la justicia Hablábamos De la situación En pandemia Que es puntual Y puso de relieve Las malas condiciones En las escuelas La falta de Infraestructura En los hospitales La precariedad De los Trabajadores Y trabajadoras En salud Ahora Con la ola de calor Nuevamente Se pone en evidencia De los deficitarios De las estructuras Escolares Porque se incendian De los hospitales Porque se incendió El hospital Militar En Cava Y también Se señaló En situaciones Críticas Como la pandemia Y ahora En la ola de calor La falta De Intervención Activa Ya no Proactiva Activa Del Estado Por ejemplo En Cava No hubo ayuda En pandemia No hubo ayuda A los comercios En Cava En febrero De 2021 Sin vacunas Había que volver A la escuela Han muerto Padres Abuelos Niños Maestros En Cava Ahora Con la ola De calor Se vuelve A mostrar La realidad Golpea Como vos decís Y muestra Una situación Crítica De la falta De una intervención Adecuada A la realidad Que tiene Cava Esto como ejemplo De cómo Lo que hay que hablar También es lo que Estuvieron en Avellaneda Que vos lo sacaste No quiero que pase el tiempo No, pero ahí voy Ahí voy Si estamos hablando Por eso lo retomé Si estamos hablando De las situaciones puntuales Y esto Lo pongo como ejemplo Porque también Hizo referencia A Berenice Para hacer diferencia Entre nación Y ciudad ¿No? Cómo el El Estado interviene De una manera O de otra Entiendo Disculpame Es una breve cosita Una breve cosita Y vamos a eso Es muy sencillo Es muy sencillo El gobierno nacional Tomó La actitud O la determinación Política Frente a la pandemia De hacer Lo que decía La evidencia científica Todo lo que bajaba La evidencia científica Lo cumplió El gobierno nacional El gobierno de Cava No En el momento Que abrió La escolaridad En aquel momento Que vos mencionaste Gabriela Todas las publicaciones Médicas Prestigiosas Mostraban Notas escritas Por gente De lo mejor Del mundo En cuanto a Salud Pública Que decían No se debe Abrir la escolaridad Y si se abre Tienen que Darse Determinados protocolos Que acá No se cumplió Ni el 10% De esos protocolos Así que Si eso hicieron En medio La pandemia Cuando había No se Un 2% De la gente Vacunada Que podemos Esperar Para el resto Y con esto Ya Yo me voy Despidiendo Bueno Berenice Te escuchamos Sobre lo que pasó En Avellaneda Que nos interesa Bueno Fue el Penelidario De la militancia Bajo La consigna Luchy Vuelve Cristina 2023 Y la verdad Que La evaluación Bueno Ese día Bueno Ese sábado Hice muchísimo calor Eso fue El único dato Que Que no estuvo Tan bueno Porque hacían Como 40 grados De calor Pero A pesar Del calor Que hacía La verdad Que fue una jornada Con muchísima Militancia Que eso Es el primer Punto Que a mí Me interesa Señalar Porque Porque a partir De todo También lo que Veníamos describiendo De lo que Implicó La pandemia De lo que Implicó Las fuertes Contradicciones En las que En las que Estamos inmersos Como fuerza Política En cuanto a A la Quizás Dirección Equivocada En la resolución De algunas Cuestiones De gobierno A pesar De todo eso Era como que La fuerza Política Nuestra Sobre todo La militancia Venía Un poco Desarticulada Y venía Un poco Como de capa Caída Y no Teniendo No pudiendo Desarrollar Un papel Más Protagónico Que debe Tener Y que Tiene Y hace Mucha diferencia Cuando aparece En lo que Es la Política General Y en lo que Respecta A nuestra Fuerza Política Entonces En principio Destacar Que fue Un encuentro De la militancia Muy masivo Donde Participaron Compañeros De De la ciudad Buenos Aires Obviamente Muchos compañeros De la provincia De Buenos Aires Pero también Compañeros Que viajaron Muchas horas De muchos rincones De nuestra patria Entonces Primero Poner en valor Eso Que Que la militancia Se vuelva a juntar Y que se vuelva a juntar Para debatir Y que se Y que se Establezcan objetivos Políticos A partir De lo que Nosotros Creemos Y a partir Sobre todo De lo que Entendemos Que tiene Que representar La política Y nuestra Fuerza Política Y bueno Nada Fue a partir De un documento Hubo 15 Comisiones 15 comisiones Donde participó El conjunto De los compañeros Y compañeras Que nos dimos Cita el sábado Hubo un documento Que se discutió O que fue El disparador De la discusión En cada una De estas comisiones La verdad Que la La dinámica Del plenario Era fundamentalmente Que Que no haya Paneles O que se Acaparara La palabra Por parte De alguna Compañera Sino que Realmente Fuera Fue un plenario De la militancia Donde Donde cada uno Y cada una De nosotros Aportáramos Un poco Como Como la estábamos Viendo Como entendíamos Acercarse El territorio Si O sea En realidad Estamos en el territorio En realidad Es como Yo creo que La política Es la gran Es una herramienta De transformación De la sociedad Con la que Cuentan los pueblos Como Nos enseñó Néstor Y creo que Dentro de la política Tiene que haber Un lugar Obviamente De conducción Como en cada uno De los campos En cada una De las áreas Y que tiene que ser Ocupado Con la militancia Entonces Por esto Estacó el valor De la militancia Porque La militancia Estos últimos años No la pasó Muy bien Porque la militancia Estos últimos años Como decíamos Antes Estuvo muy Invisibilizada Haciendo Grandes tareas Para acompañar A nuestro pueblo Pero también Estuvo Bastante Expectativa Bastante Corrida De la mayoría De las discusiones Y con muchísimo Nivel de contradicción Porque De la misma Manera Que Bueno Que también Lo plantea Cristina De ese Pacto electoral Del año 2019 Que Nosotros No No pudimos Cumplir Como gobierno Como fuerza Política Como frente De todos La militancia Lo siente Pero no solamente Que lo siente La militancia Abre la persiana De una básica Todos los santos días Entonces la militancia Es la que pone un poco La cara Y da las discusiones Y a veces Trata de De explicar O de De encontrar Alguna solución De acompañar De dar alguna herramienta Entonces El hecho De que haya sido Un plenario De la militancia Con una consigna Tan concreta Que es Luche Y vuelve Cristina 20 23 También nos saca ¿No? Un poco De la dinámica Política En la que nos Encontrábamos Sumergidos De intrigas Palaciegas Donde Cuestiones Donde había Operaciones En off Donde Era una cuestión De candidatos Donde parecía Que una reunión En un PJ Podía llegar A solucionar algo Cuando en realidad Es nuestro pueblo El que tiene que ser Protagonista Creo que La parte De nuestro pueblo Que representamos Quiere a Cristina Presidenta Y A veces Estos consiguen Es un documento Que más o menos Enuncia Lo que ya veníamos diciendo ¿No? De la persecución A Cristina La proscripción ¿Por qué no entrar En una discusión técnica? Incluso No en una discusión técnica Porque Porque no nos convenga Actualmente En si está o no Está proscripta No entramos En una discusión técnica Por conciencia histórica No entramos En una discusión técnica Por tener la conciencia histórica De todas las veces Que los sectores De poder Que quienes ejercen Fácticamente el poder En la Argentina Han tratado De silenciar Y de proscribir La voluntad popular Por eso No entramos En tecnicismos Con respecto A si está La sentencia firma Si no está Porque sabemos Porque Perón Podía volver A la Argentina Si Perón podía Volver a la Argentina También pusieron Un montón de trabas Digo Ahora Este momento También nos lleva A determinadas lecturas Hay muchos libros En este momento Conocer a Perón El otro 17 Que nos da un poco La pauta De cómo funcionó Cómo fue el desenlace De esa proscripción Y cómo La lucha Organizada De un pueblo Durante 18 años Permitió traer De vuelta A la Argentina Al general Juan Domingo Perón Y convertirlo Nuevamente En presidente Y la verdad Que el plenario Rondó A partir De esa consigna Y que es una consigna Muy contundente Es lucha y vuelve Se nos llama A la militancia Otra vez A volver a ocupar Un lugar en la calle Un lugar De representación Un lugar De organización Y un lugar De combatir También Porque es lucha Entonces También nos da Un escenario En el escenario En el que estamos Y después Otra consigna Que Si bien A veces parece Simple La simpleza No No es lo mismo Que la síntesis En Cristina 20-23 Para Para todos Los que estábamos Reunidos El sábado Es la compañera Que representa La esperanza Que Que representa La posibilidad De volver A reconstruir Nuestra nación A volver A poner A nuestro país En el rumbo En que lo habíamos Dejado En el 2015 Pero esta vez Con un gran nivel De movilización Porque también Hay que escucharla Cuando Cristina Dice Ojo Que no se trata Solamente De poner un presidente Sino también Se trata De dar una pelea Con los poderes Fácticos De la Argentina Porque También hay que dar La pelea Con este partido judicial Porque hay que dar La pelea Con los sectores Financieros Concentrados Porque hay que dar La pelea Con los medios De comunicación Bueno Pero para eso La necesitamos A Cristina Y me parece Que está bueno Porque es el inicio De algo Tenemos 14 semanas El 24 de junio De la presentación Tenemos 14 semanas Para romper Una proscripción Y para Ponerla a Cristina No solamente A diseñar Nuestra estrategia electoral Sino Hacer ella A quien A quien Podamos votar En las urnas Y poder depositar Nuestra esperanza También nuestro compromiso Nuestro compromiso De acompañarla Y de Obviamente Digo El proceso político Que se viene En la Argentina Requiere Un pueblo organizado Requiere Caracterizar bien El enemigo Requiere Un estado De movilización Permanente No solamente De la militancia Organizada Sino del conjunto De nuestro pueblo Porque son muchas Las discusiones Que se van a venir Una Es La del Fondo Monetario Internacional Es imposible El acuerdo Que está hecho Con el fondo No hay manera No hay manera De que Sobrevivamos Como país Con este acuerdo Hay que Modificarlo Y para eso Necesitamos Necesitamos El acompañamiento De nuestro pueblo Pero yo creo Que hay algo Que Que es muy claro Que nos pasa A nosotros Cuando vamos A alguna actividad O cuando hacemos Una recorrida O cuando volanteamos Y demás Nuestro pueblo La quiere a Cristina No Es Cristina O nada Y Y eso No es algo Que la militancia Introduce Como consigna Eso es algo Que sucede Y que en todo El caso La militancia Tendrá que interpretar Y organizar Entonces bueno Me parece eso Que tenemos No, fuiste muy clara Y bueno Justamente Estamos terminando El programa Porque es justo Viste como es la radio Es justo Terminamos a las 9 Y estamos bien La verdad Que esperamos Tenerte de nuevo Y estamos mostrando Ahora Cuando íbamos A la cancillería Con un cartel grande Que decía Macri Traidor Así que si es De hablar de lucha Nosotros íbamos A la embajada Británica En pleno macrismo De hecho Armamos Una de las primeras Concentraciones Contra El acuerdo Forador y Duncan Fue armada En el Patria Con nosotros Que estuvo Con Máximo Y con Parrilli El 3 de enero Del 2017 Se la hicimos A Macri En Plaza de Mayo Porque son traidores Ese es el tema Para nosotros Así que desde ya Agradecemos tus palabras Y esperamos Poder seguir trabajando De manera conjunta Muchas gracias Berenice Te dejamos ahí El llavero malvinero ¿Ya te lo entregaron? Sí Bueno Más que ganado Gracias Bueno Te mandamos un beso grande Y ahora sí Vamos a terminar Nuestro programa Un beso grande Compañero Para vos también Somos veteranos de guerra Y compañero Y como decimos siempre Vas a un acto Hay autoridades nacionales Las nombras A las provinciales A las municipales A los empresarios A la gente de la cultura Y después dicen Señoras y señores Señoras y señores Son ustedes Los soberanos No lo olviden nunca Y espérenos La semana que viene Porque esto se va a poner Cada vez mejor Gracias Berenice